y antes de que leéis dislike si no funciona vamos a ir por partes voy a decir diferentes formas la primera y la más sencilla si tenéis windows 10 que seguramente lo tengáis 32 bits o lo que sea aquí está el iso vale y si le das doble clic pues sale esto que pasa hay que darle clic derecho a abrir con explorador de windows boom y ya te sale esa es la primera que no sale no pasa nada vamos con la otra opción que va a ser con un programa así que venimos a google y ponemos ni ni te ni te vale y ni te puntocom instaló break multi en inglés aquí encima justo de mi cabeza veis donde pone compresión pues tenemos que elegir el 7 zip vale elegimos sólo eso es sólo eso bueno si os gusta algún programa por aquí también podéis aprovechar para instalar tampoco os voy a negar ese gusto vale y leáis a get your ninete y más le dais a guardar archivo aquí y nos lo va a instalar directamente damos prepara insert up no sé qué está preparando y nos está descargando instalando y ya ha acabado una vez que ya ha acabado con este de instalar este programa que habéis visto que lo hace automático vamos a nuestro mira a ver cómo ha cambiado el icono habéis visto habéis visto vamos a nuestro iso que en este caso es el listador de windows clic derecho le podemos dar a extraer en windows vale o en la carpeta que sea tintín 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 ahí está extrayendo no sé qué bueno ahí está haciendo sus cositos y parece que ya le vamos a cerrar y ahora dónde está dónde está aquí nos ha creado este windows le damos a windows y ya tendríamos el setup vale que ahora sí nos debería de funcionar que aún así no os funciona ni con él ni con el proceso este que he hecho con el 7 zip vamos a por la última en los comentarios os dejaré este link de aquí que es damen tools cc bueno no sé qué inglés no sé cuántos vale aquí lo tenéis que tenéis que hacer by now que queremos comprar pues no queremos el gratis vale gratis free with us pues con anuncios es lo que hay si es gratis pues con anuncios le damos aquí y le vamos a guardar archivo le damos e instalamos que licencia pues la gratuita vamos a instalar a ver aquí hay que tener cuidado que no nos metan cosas raras que no queramos licencia pagada no licencia gratuita me parece muy bien aceptar y continuar ves que es un poco más engorroso sé que novedades no sé qué me dan igual las novedades antigua aquí cuidado aquí cuidado esto esto que es declinar aquí declinar el mccafee es opcional así que le puedes dar declinar ópera también no hace falta declinar 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 y ahora ya está instalando vale y hacer ruidos en el windows porque pues porque haciendo cositas estamos listos para montar toda clase de imágenes por usted vamos a cerrar volvemos otra vez a nuestra carpeta donde está nuestra iso que es esta de aquí y ahora le damos a clic derecho a abrir con abrir con y aquí aparece ya el diamond tools lite agent así que le damos ahí y ahora una vez hecho eso aquí a la izquierda habremos visto que nos ha creado una unidad de ver room es de iso si le damos aquí ya nos debería de aparecer lo que hay dentro que es el setup y le das aquí y funciona perfectamente veis cómo funciona espero que os podáis instalar o abrir vuestros juegos aplicaciones o lo que sea el windows 10 que nos funciona decirme en los comentarios a ver exactamente qué es lo que os pasa y hay que arreglar eso vale muchas gracias por el vídeo de regla si te ha gustado suscríbete y nos vemos adiós